El Aula Marcelino Camacho del Centro Vacacional de Murillo de Tou albergó los días 30 de noviembre y 1 de diciembre la Escuela Sindical de Comisiones Obreras Aragón. Reflexiones sindicales ante un nuevo ciclo planteó los retos ante los que se enfrenta la organización sindical en un contexto económico y social de crisis. Ponentes como Paloma López o Ramón Gorriz analizaron la importancia de estas jornadas y la actualidad del sindicato. Las escuelas sindicales son fundamentales en la actividad del sindicato porque son espacios que dan margen para la reflexión sin estar inconsertados en los procesos de tomas de decisiones. Mi ponencia ha hablado mucho del fortalecimiento del sindicato en sus dos vertientes que es la actividad en el seno de la empresa y la presencia del sindicato en la sociedad. Nos parece una buena iniciativa de la Unión Regional de Comisiones Obreras de Aragón organizar una escuela para reflexionar sobre la negociación colectiva porque consideramos que es un instrumento clave de trabajo del sindicato de defensa de los derechos de los trabajadores y de las condiciones laborales del conjunto de las clases trabajadoras. A mí me parece que tener en cuenta qué se dice, qué dicen los medios sobre el sindicalismo y sobre los sindicalistas es fundamental para reconstruir creencias, ideas y para desmontar prejuicios. En la jornada inaugural, Rodolfo Benito, secretario confederal de Estudios de Comisiones Obreras y presidente de la Fundación Primero de Mayo, abordó los cambios que deben realizarse en materia laboral en nuestro país y el obligado giro de las políticas económicas de la Unión Europea. Para Comisiones Obreras la prioridad en estos momentos es el empleo. Es por ello que hoy mismo le hemos trasladado al nuevo presidente del Gobierno la necesidad de abordar un pacto por el empleo del que participen organizaciones sindicales y empresariales, del que participen también las fuerzas políticas y en el que se incorporen fundamentalmente nuevas medidas, nuevas iniciativas que reactiven la economía y que por tanto sitúen esta prioridad. En estos momentos, junto a los problemas de nuestro país, somos conscientes de que una parte del problema está en Europa. Es necesario flexibilizar la reducción del déficit para que no lastre el crecimiento. La escuela sindical finalizó con la ponencia titulada Situación económica y modelos de intervención. Esta interesante reflexión planteada por Miguel Ángel García, coordinador del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, ha analizado por qué la crisis económica global ha azotado con tanta fuerza a la sociedad española. La situación de la economía española es muy compleja, no solamente porque tenga un contexto internacional difícil, sino porque tiene sus propios problemas. Tenemos un bloqueo productivo, porque nuestras empresas no son capaces de generar el empleo que necesitamos. Tenemos un bloqueo crediticio, porque nuestras entidades financieras no pueden dar el crédito que necesita la economía española. Y tenemos un bloqueo fiscal, porque la aplicación de unas políticas desacertadas durante la última década han hecho que estemos en una posición de desequilibrio y que tengamos que cumplir con unos objetivos dentro de la Unión Europea de saneamiento de nuestras cuentas públicas.